En el día de hoy estaremos preparándote un batido detox para adelgazar. No olvides que este video también tiene una versión inglesa. En una licuadora vamos a agregar mango y pedazos también de piña. Vamos a estar agregando un poco de espinacas y también hojas kale. No se te olvide que este batido detox te va a ayudar a quemar la grasa y también va a ayudar a limpiar lo que es tus intestinos. Aquí seguimos agregando lo que es el kale. Le vamos a agregar también una banana. Esto es para darle un poco de sabor para que todas las hojas que estamos utilizando no sean muy fuertes a la hora de tomarlo. Aquí también vamos a agregar lo que es un poco de leche de coco y también tenemos acá leche entera. Lo que vamos a hacer ahora en este momento es que vamos a licuar todo. Vamos a licuar y vamos a dejar que todos los ingredientes se licúen bien licuaditos. Así como se están viendo ahora, miren acá. Todo se va a seguir licuando. Cuando ya veas que tenga la consistencia, lo que vas a hacer es que vamos a hacer es vamos a servir este delicioso batido detox para adelgazar, un desintoxicante para adelgazar. Lo vamos a hacer bien en este vaso. Miren acá la ricura y el sabor que hemos preparado el día de hoy. Ya siento, ya me siento perdiendo libras. Vamos a poner una piña acá y aquí está, amigo. Nuestro batido detox para adelgazar que quedó totalmente increíble. No, 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 no.